El Arteblado, una vez que se ha hecho apuntado en el carácter aquí, ya que se ha hecho decir de mí, no. Ya aquí se ha hecho un batallón de Uribe, con pronto sentinera del Arteblame, como tú ya sabrás la pacha. ¡Vamos! 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 ¡Es el cabugo correspondiente! Yo apunto, en Tig Misera del altiplano. ¡Gracias! 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 ¡Es el saludo de la expedida del conjunto Sentinela del Alticlano! ¡Gracias! 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 Y de esta manera, señoras y señores, está culminando su participación con... Gracias.